Yasuo en bot compañeros es mi nueva gallina que saca huevos de oro y es un poco extraño para mí decirles por qué funciona y más por qué está chido de jugar contra los típicos tiradores y magos que van a bot y enemigos que simplemente tienen rango superior que tú campeón melee lo cual si fuera una suma de matemáticas pues el único resultado sería migraña si eres el típico Yasuo pero algo que no es este pick cuando menos no es difícil de ver porque es un respiro de aire fresco en cuanto a jugar algo homogéneo que nomás dispare de lejos como todos. Con una que otra diferencia en su estilo de juego como por ejemplo Jin nomás tira 4 en vez de infinito que se ha vuelto con el tiempo la famosa línea de ADC es decir antes de que estuviera el meta tallado en piedra como ya está la posición que hoy conocemos como ADC no era sinónimo con los tiradores nadie sabía jugar hey algunos todavía no saben jugar ¿verdad? ¿Ya ves? ¿Qué pedo con este Vladimir? Pero nadie conocía lo más óptimo en ese entonces a eso me refiero las combinaciones de campeones que iban a bot entonces eran como algo sacado de un video de Renzo con la diferencia de que antes era normal en cada partida y no era un par de amigos troleando juntos en bot de lane tratando de averiguar la siguiente combinación revolucionaria de campeones para un video de más de 100.000 vistas. Entonces cuando se estableció lo que hoy llamamos bot la relación niño-niñera que es lo más óptimo dejó de ser bot un carril doble de compañeros tratando de ganarle a los compañeros del otro equipo y se convirtió en un personaje que apoya al tirador en lo que este men llega a la pubertad que es el midgame y se pone a carrear. O sea que pues tiene sentido porque iban dos personas a bot y es mejor que uno nomás se agarre los minions ¿sabes? Y luego resultó ser que el tirador es el mejor tipo de personaje que no solamente escale con los minions que vas a agarrar sino también que sea protegido por alguien más. Porque hey vas a creer que los tiradores que escalan no tienen mucha movilidad entonces tener a alguien protegiéndolos está chido. Una vez descubierta esta estrategia y el rol de ADC se estableció chido. Ir ADC se volvió en la mente de todos menos de un par de visionarios un sinónimo con alguien portando una pistola o un arco o una ballesta. ¿Qué tal un frisbee? O un guante incluso. O unas hachas raras que giran y rebotan cuando pegan en lugar de clavarse aunque se supone que tienen filo. Pero bueno existe la magia ¿no? Entonces ADC se volvió sinónimo con todos estos artilugios raros que portan los personajes que son exclusivamente de rango pero no más con alguien portando una simple espada o katana. Quiero decir katana pero no sé está rara y luego se enojan me dicen... Silver. ¿Cómo vas a creer que es katana? Es evidentemente un sable mágico de viento cortante japonés. Por favor las cosas como son. Claro que estando ya la rueda inventada y mira que bonito se mueve ¿por qué quisiéramos reinventarla con alguien que en manos de un Yasuo menos que experimentado está destinado a ser flameado fuera de este mundo por todos sus aliados y burlado por todos los enemigos? Qué bueno que lo mencionas buen hombre porque tengo que decir un disclaimer aquí ¿ok? Yasuo es mega ¿ok? Mega divertido. Y es un buen break de tu ADC pitero convencional pero ¿ok? Acento en el puf de pero si eres corto de un Yasuo maestría 6 como yo porque no soy maestría 7 vas a fidear ¿ok? Y simplemente tu mente de Yasuo maestría 5 no sabe cómo moverse entre la peligrosa cortina de fuego a discreción enemiga que es luchar contra rangos como un personaje me lee en la línea. Entonces disclaimer vas a fidear no lo intentes en casa o si quieres ver a la casa de un amigo y pues lo intentas ahí pero ok de nuevo pero que sea en la casa de un amigo tuyo que mínimo sea bueno en League of Legends así pues te puede apoyar en bot como el Kebo se va con Fallen para que lo carree ¿sabes? Insulto que nos lleva sorprendentemente suavemente al siguiente punto. En pocas palabras es mejor obviamente tener un support de confianza que cualquier excusa de support que el solo Q te pueda proporcionar y obviamente esto va para cualquier campeón en bot. Siempre es bueno tener un buen support, un support de confianza, un support de familia, un support que le quisieras presentar a tus amigos y familiares y no un support holgazán que quiere que le carrees la partida sin realmente darte el apoyo que te mereces. Que te deje por el midlane cuando les vaya mal juntos en vez de quedarse a arreglar los problemas. Consíganse un buen support compañeros, tengan un poquito de autoestima y respétense. Punto que es acentuado en Yasuo porque no solamente es un campeón melee que ya de por sí la tiene difícil contra rangos como habíamos dicho pero también es alguien que aprovecha machín ¿ok? Estar en combinación con algún campeón con la grandiosa capacidad de alzar gente. Y esto es algo de nuevo muy obvio pero vale la pena ser mencionado porque salvo que sepas jugar Yasuo bien chido e incluso si no sabes jugar bien chido, levantar gente tú solito parecería ser tarea fácil, pero no es mentira decir que Yasuo se muere sin haber usado su ultimate en las peleas mmmm ¿qué te gusta? 70% de las veces cuando alguien más no es responsable de levantar a los enemigos. Es increíblemente útil entonces confiar en que tu support mid jungla o top lane tengan alguna habilidad que facilite esta tarea y no dejársela solamente al Yasuo. Y de nuevo, tarea que parece fácil en papel, digo, solo es dos Qs y luego alzas a alguien, fácil. Hasta que o el Yasuo se muere por entrar antes a lo pendejo o falla el tornado y tienes que repetir el ciclo de las Qs otra vez pero con más chances de morir porque ya pasó tiempo en la teamfight y ya tiraste tus hechizos de invocador y tienes poca vida y más veces que no pues Yasuo se va a morir con el circulito verde de su definitiva prendido más que un semáforo en Cancún. O sea, se pone rojo 3 minutos el pinche semáforo y verde 10 segundos, no me jodas Cancún, pero estoy divagando. Yasuo, a diferencia de todos los ADCs, tiene un par de cosas que aprecio mucho como alguien que juega ADC constantemente. Número 1 es el incremento en movilidad a comparación del típico ADC. Pongan su mente en, por ejemplo, Vayne, o Sivir, o Kai'Sa, o Kalista. Todos estos campeones tienen alguna forma de movilidad incrementada. La veas como buena o la veas como mala, tienen movilidad. Sean saltos o simplemente un esteroide de velocidad de movimiento para compensar por su bajo rango. O más bajo que otros ADCs. Obviamente existen campeones como Caitlyn y Ezreal que tienen ambos buen rango y algún desplazamiento, pero en términos de movilidad pura no se comparan estos campeones previamente mencionados con, por ejemplo, una Vayne que tiene una voltereta cada rato y encima velocidad de movimiento con su pasiva, mientras que Caitlyn a duras penas viaja 2 metros para atrás con su red, que encima es útil para daño de su combo más que para simple movilidad. ¿Quién tiene más movilidad ahí entonces? De vez en cuando te vas a topar obviamente con la excepción, como por ejemplo Tristana, que tiene buenísimo rango y un desplazamiento larguísimo que tú puedes poner donde tú quieras y encima se reinicia cuando agarras una kill o una resistencia, pero bueno, los Jordals son dioses y deberían tener todo lo que quieren y más. Pero en más casos que no, la movilidad de un ADC es mayor entre menos rango tenga. ¿Y qué menos rango a tener que literalmente nada y ser melee compañeros? Yasuo entonces es recompensado por su falta de rango con dos costales de movilidad y si alguna vez has cargado un costal, trata de cargar dos y entonces ya me vas a entender a lo que me refiero. El punto es que cualquier main ADC me va a decir que bien me gustaría que su campeón se pudiera escabullir entre los minions y campeones tal cual culebreo de la serpiente, movilidad, palomita. Segundo, ha estado circulando por ahí videos de Malphite full AP guanchoteando ADCs antes de que puedan reaccionar y eso francamente, de nuevo, como alguien que juega ADC muy seguido, me aterra. O me aterraría más si fuera el ADC convencional, no con Yasuo por un par de razones. Primero porque si vas Yasuo las chances de que el equipo que elija Malphite sea tu equipo son más grandes. ¿Por qué? Pues no hace falta decir lo buen combo que son la espada y la piedra. Y segundo, en el desafortunado caso de que Malphite resulte caer en manos enemigas, puedes vivir despreocupado de que a diferencia de la plebe ADC, la probabilidad de ser deleteado por esta masa de roca cargando a la velocidad de una masa de roca cargando hacia ti pero más rápido porque es roca viva y mágica, es cuando menos, tantito menor. Seamos honestos, te va a doler, ¿ok? Como si te pusieran merteolate después de una pinche cortada. Pero se va a quedar corto de llevarse la kill con Yasuo. Y lo que no te mata, te saca un pedo del susto, sí. Pero más que nada, para que no te vuelva a matar de intentarlo nuevamente, hey, te pones brusco, te compras algo defensivo para hacerle el trabajo más difícil. Y lo bueno de Yasuo ADC es que puedes. Pero antes de decirte por qué Yasuo ADC puede y los demás no, me siento obligado a decir que el merteolate tiene mercurio según el internet, entonces tira a tu mamá que ya tiré esa pinche botella si no quiere envenenar a todos en su familia de mercurio. Bueno, ¿cómo le hace un simple Yasuo ADC para evitar la pronta desintegración por roca a alta velocidad? Bueno, tu padrino jugando su ADC normal se compra hasta de último ítem su defensivo si es que llega a comprar algún defensivo en su build. Yasuo no solamente aguanta más vara primero porque Yasuo tiene un escudo en su pasiva, cosa que ningún otro ADC tienen de pasiva, salvo que por ejemplo tengan una Yumi o algo así. Pero incluso si ellos tuvieran Yumi, también tú como Yasuo tendrías Yumi si ese soporte toca. Entonces, mal ejemplo que ahí no cuenta. Y segundo porque luego de buildear Yasuo como ADC, este hombre tiene la capacidad de armarse algo de vida y seguir funcionando muy bien como un hipercarry. Pero el chiste aquí es que para llegar a un estado en el que Yasuo es dios, solamente necesita dos ítems, filo y bailarín. El segundo de los cuales es defensivo también porque el bailarín te da un escudo. Otros ADCs ni siquiera se llevan bailarín y encima necesitan un montón más para ser útiles. Entonces, en pocas palabras Yasuo va a botas, filo y bailarín y de ahí puede armarse defensivo lo que él quiera mientras que tu ADC chafa a botas, filo, cañón, static, sanguinaria o cualquier ítem de daño que es realmente necesario para que el ADC se ponga a hacer daño y hasta entonces ya al final deja espacio como para un ángel o algo que lo cubra tantito porque ni siquiera lo va a cubrir tanto honestamente. Entonces Yasuo no es ni inmóvil, ni squishy por default, ni por ítems porque puede buildear mejor. Ambas cosas que otros ADCs solo en sus sueños más húmedos podrían tener. Pero claro que cambia todo esto por tener más rango el Yasuo porque él es melee. Cosa que yo honestamente con gusto se los regalo siendo Yasuo ADC. Ey, quédense con todo el rango que quieran. Yo estoy feliz como estoy, ¿sabes? No es broma que pensar que con más rango tienes más ventaja y eso implica que Yasuo en la línea es de alguna manera chafa o inferior y puede ser que sí lo sea si eres basura con Yasuo. O sea, si no sabes cómo usar tu pared de viento o cómo farmear el melecín que te balacéen como pan chovilla, entre otras cosas. Si eres bueno con Yasuo, la línea de por sí ni está tan mal. Yo honestamente nunca la perdí, ni me pushearon la torre, ni quedé con mal farm. Entonces es el jugador más que el campeón. Dicho esto, es necesario recalcar que yo iba con mi queridísimo Sultano X de support. Así es. Digo, no es Fallen porque Sultano es oro y Fallen es como máster o lo que sea. Pero yo confío en que a pesar de que el calibre de Sultano X, el calibre exterior más bien su ranking es como de oro, él es mucho más de lo que realmente está, solo que ve mucho anime en vez de jugar League of Legends. El punto es que para ganar la línea un 100% de las veces, como Yasuo ADC, 100% de las veces, necesitas. Ok, pongan atención porque necesitas. O es necesitas. No sé. Pero necesitas, cese. El infame crowd control, compañeros, control de masas. Lleva control de masas a la línea en bot con alguien del cual estás en perfecta sintonía gracias a Discord, chavos. Bajen Discord. Y le dices, entra culero, y él entra y tú también. Y haces setup chido a las plays. Y me vale si vas contra Draven por su daño o Kaelin con su rango. No importa quién seas, no vas a sobrevivir contra un Nautilus o un Yasuo en bot lane. O sea, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque le tiras el CS al enemigo que no se puede escapar, sea la ADC o el support. Y como o le falta movilidad en comparación a estos dos compañeros de bot, o los hechizos de invocador están enfriándose y está muerto. Y lo más mágico de todo esto es que con tu pared de viento te puedes ir contra el support sin que la ADC pueda realmente hacer algo de daño significativo contra ustedes. O viceversa, si vas contra la ADC y estás contra un mago, por ejemplo, pones tu pared y el mago le tira sus skill shots y no hace nada de daño. Esto de nuevo, solo gracias a la perfecta sincronización y confianza de Yasuo y el support que vaya con él. Y hacerle cero para las plays bien con alguien que tenga harto CC. O sea, gastar hechizos de invocador sin comprometerse tanto y luego que no tenga nada para escapar más que sus habilidades, entrar duro. Metódico, pero duro. Porque si no vas duro y metódico, entonces vas suave y pasivo. Y entonces ya no eres Yasuo, eres un payaso que se la va a pasar farmeando y muriéndose con su circulito verde prendido. Y así, compañero, yo no te contrato como ADC, pero sí te contrato como semáforo.